Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí necro, vamos a jugar una partida con Sibre en Myth, con la taja de alguna que otra vez Y me apetecía otra vez, coño Compramos, pum 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 Nos enfrentamos a Talon, cuidado Ese enfrentamiento ya sabemos, se te echa encima y Te puedes reventar Vamos a intentar pulsear si es posible Que para eso No lo llevamos a Myth, y vamos con teleport porque me sale De los cojones Rasi maestres en la descripción, son la misma risca de carry Un poquito más Y tenemos una prema de Mboth que es Una banana y Nami Swain Zag y Renik Graves, Nidalee, Sejuani en top Vale Paran pan paran Ya queda poquito para fin de año, coño Espero que lo paséis bien ahí Ya sabéis, no vais mucho Y luego al día siguiente vais de Ranked Y estoy de Resaca y no rendís Mucha gente me pregunta O me ha preguntado esta skin Cómo la conseguí O si se puede obtener y tal La pillé en Ebay cuando salió Hace mucho tiempo Cuando salió Cuando sale el tema del Pax y eso Que a veces sacan en una skin Exclusiva Pues yo suelo pillarla Por el hecho de que Bueno, pillo varias muchas veces Para sorteos y todo eso Y a veces pues por tenerla Si me gusta Porque es muy exclusiva Y al principio no cuesta nada O sea, quiero decir Esta me costó 8 dólares O algo de eso Que no es nada Comparación con las skins Que tenemos acostumbrados a ver Y a mí The Civil es la que más me gusta Pero claro Según va pasando el tiempo Pues hay menos unidades Y es mucho más limitada Y sube el precio Como por ejemplo Tuiste Fate La del Pax Esa que cuesta Ciento y pico pavos Doscientos, trescientos Lo que sea Una barbaridad, ¿sabes? Y esta pues ahora también Está la carilla, supongo Subirse la... La W no está mal tampoco Pero vamos Que no es la idea, ¿eh? Los reyes vienen y van Pero el oro No lo llames Ya están muertos Toma Cuidado, posible Gankeo ¿Qué tienen ellos? San Irali Bueno No es un problema Si hay inicios Pero nunca se sabe Hay que intentar Desgastarle lo máximo, gente Cuanto más o lo mejor Venga, venga Seguimos, ¿eh? Puseando a tumba abierta, gente Es lo que hay Vaya, por Dios, loco Lucharé por una causa Pero no daré mi vida por ella Cuando gaste esa habilidad Ahí vamos a por él Menudo salto, ¿no? Que ha pegado la hija de la La grandísima Pero worth it Porque lo digo yo No, no lo es No pasa nada No pasa nada Vas a pusear O te hago un puto esquema, niña 1-3 perdiendo ¿A quién han matado ahora también? A Varus en bot Bueno 15 minions 34 el doble El honor es solo óxido En una espada inservible Juan está fuerte ahí De medio AP Toma, 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 toma Toma, toma, toma Venga, miguete Bueno, no está mal Podría ser peor Nidalee en top Nidalee en top Nidalee en top Nidalee en top ¡Venga! ¡Venga! Están jodidos en vos muchísimo, eh Pero un montón Me la hizo, me la hizo, gente No puedo hacer nada por eso No puedo hacer nada por eso Venga, ven, on doble, no está mal Ahí no puedo hacer nada ¡Ah, señor! Venga, otro Doran, eh Y volvemos Tengo que tener mucho cuidado, ya sabemos que te dará un Pues eso, es un matakarris Va con dos, tres putas espadas, ¿sabes? Triple spot Se lo marca, Gullo Amigo Había empezado muy bien, eh, pero Me estoy quedando un poquito atrás Por eso mismo Venga, vale Sigamos Ah, y en vos, ¿no? Ah, y en vos, ¿no? Cuanto más oro, aún mejor Venga Está en rachita, muy bien Ya no está en rachita Se acabó la racha ¿Tiene botas o algo? ¿Con qué tiene? Vale Mucho daño Muchísimo Uno, dos, va Me mataron ahora Cuando gasta eso Ahí es cuando hay que darle No llames a robar Si ya están muertos No subestines al desierto Mis valores Los guardan un cofre Ha muerto un enemigo Haz que me cueste algo de trabajo Nos volvemos a base En cuanto pueda, también las botas Quiero la movilidad ya Qué buena, loco Qué buena, campeón Así es como me gano La lealtad no se gana Se compra, dice Se la hija de puta Venga, puedo mantenerme un poquito Vamos 6-6 Nos volvemos Me voy a pillar lo de las botas Y luego ya el espadón No, no Bueno, ahora vemos Creo que no Hombre, contra personajes AP Por ejemplo Orianna De ese estilo y tal Puedes pulsarle bastante bien No va mal Si dan el blue alguna vez También Hay que ir aquí La ley es algo relativo Tranquilo, amiguetes Debo volver a Mith Ya Me va a pushear Ahí he perdido algo de far No pasa nada Tampoco Pesadito soy, ¿no? No puedo defender esto, amigos Lo mató, eh Con el área Con el AOE lo mató, loco Con esto El cabrón, chaval Esta es una cosa jodida, eh En verdad No calentarse ahí A lo mejor Teleport y ulti Dios mío Puto pink ese No lo puedo No, no Gordete Hijo de Hijo de Hijo de La grandísima El Motor Un poquito para el feeling Ya, eh Y después vamos viendo a ver que nos podemos hacer Ahí teníamos que haber matado a todos, coño Dios Dios ¿Cómo limpia esto? Es que es acojonante Nada, todavía no No loco No loco, no No lo llames a robar si ya están muertos Joder Los putos tres están ahí, coño No, cuatro Cuatro El otro venía también, el tres Cago en la puta que parió Qué mala suerte Bueno, venga Tirad mil Vamos, salgo Vamos, 10-10, eh Está muy igualada la partida Está muy bien Venga, vale Vamos a ver Tres, tres Dos, cuatro Tres, uno Nidalee Bueno Pues es lo que te digo Tengo igualado todo No voy al filo de los cojones La verdad es que va sin botas, eh Pues cuando sale ya de línea Estas te van a hacer falta, eh Toma Toma La torre, la torre, loco ¿Botas ya? Y ahora nos vamos a hacer El brutalizer, eh Vamos a ir a esa build También un poquito más de movilidad Que nos va a proporcionar Con la activa Amigo, no No, no Es que te está calentando Es que Bueno Tenemos un equipo super tanky Eso es cierto Pero que se ha metido a lo loco También es un hecho, eh Lucharé por una causa Pero no daré mi vida El honor es un óxido En una espada Enseguida Bueno Bueno Y bueno Es lo que hay, ¿no? Se ha hecho un doble Esa tía que va de AP, eh Ah, no Va mitad y mitad Algo raro Somos todo AD también Ojo con eso Bueno, tag no es AD Pero No, no es AD Directamente no lo es Va a hacer frío En Navidad La veo muy difícil esta partida El late lo veo complicadísimo Pero bueno Nunca se sabe Talón Nos puede reventar No 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 Que ya meto también bien, ¿no? ¡Toma! En toda la boca, niño Ese puto guard ahí es el infierno, ¿eh? Petarlo, loco ¡Papá! ¡No! 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 ¡Nuestra fiel! ¡No! 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 ¡Escape! ¡Escape! ¡Venga, échamelo! ¡Stun! No puedo tirar teleport, me mata Bueno, sí, yo creo que me mataría, es verdad Venga, no va mal la cosita, gente Vamos a ello Aquí nos vamos a potenciar, pum pum Velocidad de ataque te puede, o sea, claro que te hace falta Pero recordar que la W Reseteará el ataque básico O sea, tú metes ataque básico, pum pum, seguido otro O sea, eso se nota mucho, demasiado dicho La lealtad no se gana, no se compra ¿Vas a hacer así? Pum, pum Hay que tener muchísimo cuidado con Talon, eh Uy, señor Todos tenemos un precio Toma esto Te lo haces, vamos machote, mira, mira Bum Le ha dado en el culete, eh Le ha dado, le dio Venga Yo soy un killer Yo me meto ahí a saco, meto todo mi combo Y soy como Talon Pero desde lejos Mis valores son dorados y los guajos me cogen Todavía falta para el dragón, eh Si me lo deja, guay Si no, no pasa nada Estoy hasta los cojones de esto Pobrecillo, loco Venga, venga Me gusta más nuestro equipo porque hay muchísimo más tank Y nos van a poder proteger a los 800 carries que tenemos aquí Lago está fallando, eh Joder, Sergio Botón del pánico La ley es algo relativo No lo llames a robar si ya están muertos Venga, venga, vamos Nada, tío Yo puedo pokear bastante bien, eh Hay un teleport por ahí, eh Lucharé por un terror Lucharé por una causa Pero luego, no, 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 no Tío, no, 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 no Se estáis envenenados Se estáis de coña Venga, venga, el red Yo pillo todos los buffers del juego No queremos enfrentamiento Porque siempre hay algear Siempre, siempre, siempre Armadura tiene ese Juani Y ya Y ahora ni Dalí un poco Y tres Cuanto más oro, mejor Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Mierda La Q, no ha salido la Q gente, no ha salido la Q Bueno, está bien No, no, loco, eso no hagáis Por favor No hagáis eso, Dios mío Ay, señor Esto ya quita mucho, ¿no? No se gana lo que se compra No subestimes al desierto Es que mirad Gracias a esto, con la pasiva que tiene Siempre que esto esté activo Un 80% de velocidad de ataque Por eso mismo, ahora mismo, pues Por eso mismo, ahora mismo Por eso no me pillo Por lo de siempre Sefani es muy janky, ¿eh? Nada ni nadie Se intervuelve en mi camino Si los guardo en un coble Falta daño ahí, falta daño ahí ¿Y Varus? ¿Qué le ha pasado a Varus? Sí, hemos perdido Hemos perdido 3 contra 4, sí ¿Cómo murió Varus, loco? Ah, que le han pillado Sí, no hay juego en equipo Eso es cierto No me llames a robar Si ya están muertos Y ya es ahora como lo volamos Dragón, dragón Objetivos, prioridades Vamos, vamos No está Amigo, no Macho Eso os tira la partidita No te tires No te tires 3 contra 5 4 contra 5, loco Matalo, 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 matalo Madre mía, loco La que se está liando en esta partida Es acojonante Es acojonante Venga, venga, que górtete Sí, yo creo que tenemos mejor equipo Pero Matarla, matarla Matarla, loco Madre mía Fatal Atrás, atrás Back Back, 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 back Le matan a este tío Tiene teleport y lo cancelé No, no, no Lo que es ¡Suscríbete! No ulti Es el momento, ¿eh? ¡Madre mía! ¿En serio? Está aquí, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Gente! ¡No me jodas! Se ha hecho un puto Guadra a ese Juani, que quizás que la matas, ¿sabes? Tiene mucha armadura El problema es la configuración de equipo que tenemos El late, mirad ¡Joder! ¡Loco! Eso es lo malo, todos AD Dale el penta Que se lo gane Sí, lo tenemos difícil por eso mismo Porque somos todo AD Es lo que hay Que sí, que este es AP Pero tiene 70 A ver si me explico Es lo que hay ¡Enganchale! ¡Enganchale! ¡Enganchamelo! ¡Enganchale! ¡Varon! 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 Es que el otro es el que está tirando la partida ¡Varon! 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 ¡ El problema que tenemos es que si se juega y mete un buen ultimate Talon va a matar a un tío de una hostia y ya somos 4 contra 5 es el problema A pulsear, a pulsear, no, 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 pídate No, es que... La puta que os parió No, joder, loco No Puto Renek, loco En cuanto se vayan los inhibidores ya si que hay que pulsear, eh, a tumba abierta Uff Este, daño contra torretas Un 15% La vida vale bien, la muerte se paga bien Vámonos 5, eh Cuidado Venga, venga, finish, 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 finish Finish, guys Vamos, tenéis un minuto y pico, tenéis tiempo de sobra Madre mía, epic game es epic game Estas partidas son las buenas, me cago en la puta Bien, 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 bien Volver a la base Última team fight, gente Madre mía, ¿no? Uff Espero que os haya gustado la partida Podéis apoyar con el tipo que me gusta Hacerlo por el año nuevo, coño Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.